Poder cumplir los objetivos que me propongan. A vivir bien, en armonía con los demás. Me aspiro a ser una repostera. Yo creo que la vida es maravillosa. ¿Por qué peleo en la vida? Te da lo, 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 te da lo. Te da lo, te da lo, te da lo, te da lo, te da lo. And I want to have my own son made of golden thread And I want it all made of golden thread And I want it all made of golden thread And I want it all made of golden thread ¡Gracias! 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 ¡Gracias!